Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestros servicios de informativo. Hoy es martes 12 de marzo de 2024 y ya está preparado el bloque de noticias con la actualidad del día de hoy. Comenzamos. Comenzamos. La alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, ha recibido en el municipio al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de Canarias del Ejecutivo Regional, Antonio Acosta. Con él mantuvo una reunión sobre los 19 proyectos que el consistorio ha presentado para la mejora y ordenación del litoral. Ambos recorrieron también el paseo marítimo entre Playa de Costa Alegre y Anfi, así como el de Playa de Mogán, comprobando in situ las necesidades de ambos enclaves. Bueno agradeció a la visita de Acosta, al que entregó un listado con los 19 proyectos presentados a la dirección general que dirige, que se encuentran en diferentes puntos de tramitación. Una de estas, la rehabilitación del paseo Marañuelas-Anfi, concretamente su segunda fase, que comprende el tramo entre la Playa de la Lajilla o Costa Alegre y la Playa de la Carrera, cuyo proyecto está ahora mismo en evaluación ambiental por el órgano competente del gobierno de Canarias. Durante la reunión, Acosta aseguró que Mogán juega con la ventaja de disponer de muchos y grandes proyectos para desarrollar su litoral. No obstante, puso sobre la mesa la dificultad que ahora mismo tiene la dirección general para poder dar respuesta tanto al ayuntamiento de Mogán como al resto de municipios de Canarias, asegurando que tiene marcada como meta desarrollar una estructura para intentar minimizar los tiempos en las resoluciones de los expedientes. Para ello, se encuentran celebrando reuniones técnicas donde se perfilan los proyectos. Agradecer la presencia al director general de Costas del gobierno de Canarias, donde hemos hecho un paseo, hemos empezado por Anfi y por Marañuelas, ahora nos vamos a ir a Playa de Mogán. Se va a llevar un listado entre las 16 y las 19 propuestas que tiene para informar a Costas en el gobierno de Canarias, para poder desbloquear todos aquellos proyectos estratégicos que tenemos para Mogán. Somos un municipio turístico y así tiene conocimiento el director general, donde es necesario mejorar lo que es nuestra costa. La segunda fase Marañuelas-Anfi está en el órgano ambiental del gobierno de Canarias, parece ser que va a salir en los meses posteriores porque la financiación ya la tenemos y para hacer realidad ese proyecto que data desde décadas anteriores y lo vamos a conseguir. La importancia, como le he dicho al director general, en toda Canarias es que nuestras costas estén en condiciones, porque es lo que le ofrecemos al final al turista. Y estar en condiciones significa que nos tienen que dar las autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo obras importantes de rehabilitación. Así que nada, por mi parte, él ha visto en situ, en este paseo que estamos haciendo, cuál es la realidad del municipio de Mogán. Y bueno, esperemos que a lo largo de este año se vayan dando las oportunas autorizaciones para seguir mejorando nuestro litoral. Yo creo que tenemos que valorar varias cosas. Primero, Mogán es Canarias. Al final, cuando analizas Mogán y todo el litoral y el desarrollo del litoral, demuestra cuál es el potencial de nuestras islas, cuál es el principal motor económico de nuestras islas. Y además puede ser un referente a la hora de buscar la ordenación del litoral dentro de la propia Canarias. Y por otro lado, creo que también es un ejemplo en cuanto a su alcaldesa. Al final, tener claras las ideas de lo que queremos para un municipio y lo que queremos para que camine y se desarrolle el municipio en el que nosotros somos una parte importante, pero necesitamos a los ayuntamientos para orientar cuáles son las acciones que el gobierno de Canarias tiene que hacer en esos propios municipios. La ventaja de Mogán es que tiene grandes proyectos para desarrollar un litoral y además que tiene muchos proyectos para desarrollar el litoral. La desventaja a lo mejor dentro de lo que es Canarias ahora mismo es quizás tener los medios necesarios para poder dar respuesta tanto al ayuntamiento de Mogán como al resto de municipios de Canarias. Estamos en el camino, el esfuerzo del gobierno, esto es una dirección general joven, nueva, que lleva unos meses caminando y que espero que en el futuro podamos, cuando terminemos la legislatura, decir que Costas Canarias es un ejemplo, que Costas Canarias ha sido lo que queríamos traer y lo que tenemos para el futuro y poder dejar una estructura que haga que Canarias desarrolle su litoral, conserve su litoral, pero al mismo tiempo tenga la visión del futuro que necesita Canarias para desarrollarse. Y tenemos que lamentar otro suceso en nuestras costas, la llegada de una patera con 40 personas, dos de ellas fallecidas, y que realmente era interceptada en la tarde de ayer por salvamento marítimo cerca de las costas del municipio. Todo comenzaba alrededor de las 8 de la tarde de ayer lunes cuando salvamento marítimo rescataba a 40 personas, dos de ellas fallecidas, a bordo de una patera que era avistada a unos 140 kilómetros de distancia. En consecuencia, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo recibió un aviso informando del avistamiento de La Patera, en ese entonces a 76 millas del sur de la isla de Gran Canaria, momento en el que se activan dos helicópteros y se activa la salvamar Caliope, consiguiendo uno de los helicópteros rescatar a una persona que precisaba evacuación a un centro hospitalario y que fue trasladada al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria durante la pasada madrugada, a donde más tarde también llegarían tres personas más trasladadas por el segundo helicóptero activado. Paralelamente, la salvamar Caliope acabó por rescatar al resto de las 34 personas, 7 mujeres y 27 hombres, junto a los dos fallecidos que no conseguían llegar con vida y que también fueron conducidos al Muelle de Arguineguín a primera hora de esta mañana, en donde se dispuso un dispositivo sanitario para la ocasión. Y en materia de deportes, este pasado fin de semana concluía con éxito los últimos campeonatos de boliplaya que tenían lugar en la playa de Anfidelmar. La playa de Anfidelmar ha sido testigo este pasado fin de semana de dos campeonatos de boliplaya organizados por Beach Bolli Salitre y Beach Bolli University, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria, siendo único patrocinador el Tucán. El concejal de deportes, Luis Becerra, disfrutó de la competición del sábado, participando además en la entrega de trofeos que quedaba de la siguiente manera. En cuanto al torneo categoría masculina y femenina, con un total de 20 parejas, en la categoría masculina el podio fue para las parejas Kaminati y Mino, ocupando el número 1, Bully y Mateo en el número 2 y la pareja formada por Paolo y Mirko en el número 3. En cuanto a la categoría femenina, el número 1 fue para Cata y Thalía, el 2 para Angie y Mary y el 3 para Aida y Ari. Por otro lado, el torneo categoría mixta de 16 parejas, disputado el pasado domingo día 10, el podio recayó sobre las parejas de Georgia y Tarmu en el número 1, Aurelius y Ange en el 2 y Felicia Salvatore en tercera posición. Damos paso ya a la previsión del tiempo para mañana 13 de marzo de 2024. Pero antes, me gustaría que vieran estas imágenes. Son las imágenes que nos han dejado esta última alerta por fenómenos costeros y riesgo de inundaciones en Canarias, que era desactivada en el día de ayer de manera oficial por el gobierno de Canarias. El reboso y las fuertes corrientes fueron las principales protagonistas en las que quizás una de las imágenes que más impactaban eran las recogidas por un pasajero del ferry que une Lanzarote con la graciosa y en la que una ola gigante sorprendía a sus tripulantes. Dejaba así a su paso un ambiente de bastante preocupación y asombro. Afortunadamente, todo quedó en una anécdota. Impresionantes imágenes, sobre todo si uno se imagina dentro de ese barco. Nosotros vamos a presentar ya el tiempo para mañana. Como siempre, comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las lluvias continúan permaneciendo, sobre todo al sur de la isla de Tenerife, donde continúan de manera persistente durante toda la jornada de mañana. En cambio, en el resto de las islas occidentales, llegan los nubes y claros, predominan las nubes, sobre todo en la zona de La Gomera y El Hierro, y quizás algo más de sol en La Palma, bajando considerablemente las temperaturas en La Gomera y El Hierro, pero manteniéndose en La Palma. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues se repite más o menos el mismo panorama. Eso sí, los vientos serán del noroeste, con lo que hay que tener especial cuidado, sobre todo por el norte de las islas, donde en Gran Canaria, como pueden comprobar, vuelven esos nubes y claros, tiempo incierto, luce el sol en el resto de las islas, especialmente en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura. En cuanto a la isla de Gran Canaria, lo cierto es que los nubes y claros se pueden extender prácticamente por toda la zona centro, noroeste y este de la isla. Será prácticamente en el centro, casi en el centro sur de la isla, donde vamos a apreciar bastante nubosidad, pero el resto, todo el sur, este y oeste, podrá disfrutar de un tiempo paradisíaco y acuérdense que estamos a punto de entrar en una nueva ola de calor que esta zona podrá vivir de manera más intensa. Y en nuestro municipio de Mogán, pues un poquito más de lo mismo, sol completamente reluciente, protagonista indiscutible. De toda la jornada de mañana, en un día donde las temperaturas tendrán 22 grados de máxima y 14 de mínima. Las mínimas han bajado considerablemente, con lo que vamos a notar un poquito más de humedad y frío, sobre todo a primera y última hora del día. En la zona centro y de montañosa del municipio, sí es cierto que se dejará notar algo más el frío y el panorama será un poquito menos veraniego, con la presencia de nubes de altura bastante densas. Pues este ha sido el resumen por hoy en nuestros servicios informativos. Recuerden seguirnos en redes sociales, volvemos esta noche y mañana a la misma hora con más actualidad. Gracias por estar ahí y sean felices. Buena tarde. ¡Gracias!